Mi cabeza en tu noche Quiero yo tener siempre Acaríciame tieso Si la quieres tú Quiero tener tus labios Los de arriba y los de abajo Sentones tuyos Nena, los mecos me sacarás Los mecos sacarás Quiero ver si es verdad Que te provoco un escuí Quiero sentir mis bolas Salpicadas de pipí De patitas al hombro Te pondré ahora Nena, como siempre te ha gustado Y tallarte hasta la cervix Tallarte hasta la cervix Mi cabeza en tu noche Quiero yo tener siempre Acaríciame Acaríciame Tieso Y eso Mi cabeza en tu pano 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 Pano